¿Qué tal? Bienvenidos a Tlaxcala Magia y Color. Hoy visitaremos el Cerro de Jalapasco en el municipio de Ixtenco. Vamos a conocer los nueve cráteres que tiene este cerro. Al oriente del estado de Tlaxcala se ubica el municipio de San Juan Ixtenco, pueblo pequeño y en el que sus habitantes aún conservan las tradiciones y costumbres más arraigadas de sus antepasados, como el dialecto otomí. En esta localidad de parajes agrestes y contrastantes, a unos tres kilómetros de la población, se ubica, enclavado, en la zona boscosa del volcán La Malinche, el Cerro de Jalapasco, en donde encontrará un paisaje maravilloso. Lo singular de este lugar es que ahí se encuentran nueve cráteres muy profundos donde se puede practicar el excursionismo, montañismo, campismo, rapel, cabalgata o bicicleta de montaña. Los oriundos de este lugar cuentan que este cerro fue el origen del volcán La Malinche y que hace millones de años por dichos cráteres lanzó fuego y ahora es por donde respira la Señora de las Faldas Azules, como también se conoce a La Malinche. Ven a Tlaxcala y no te pierdas la oportunidad de visitar San Juan Ixtenco, especialmente el Cerro de Jalapasco, y adéntrate en el misterio que despiertan sus cráteres. Desde Tlaxcala, les saluda América Montoya, nos encontraremos en la próxima de Tlaxcala Magia y Color. ¡Gracias!